Muchas gracias, presidente Consuvenia. El presente dictamen habla de la Agenda de Protección de Océanos y Costas, que es crucial para el desarrollo sostenible de México y el mundo. Por eso, para Movimiento Ciudadano es una de nuestras prioridades. Celebro entonces de antemano la discusión y aprobación de este dictamen. Esta iniciativa está encaminada a consolidar modelos de construcción naval sustentable que propicien la transición a un transporte marítimo cero emisiones, anteponer los cuidados en el medio ambiente para disminuir el uso de materiales que permanezcan mucho tiempo en el medio ambiente y no se favorezca la contaminación, que cambie el uso de materiales no reciclados por materiales que puedan ser reciclados. Lo tendrá, consecuentemente, un impacto menor hacia el medio ambiente. Por otro lado, se pretende que se revise que todos los procesos de construcción y reparación de embarcaciones, sin importar su calado, sean eficientes en el uso de agua y energía, disminuyendo con ello la huella de carbono. El objetivo principal de este dictamen es disminuir el impacto negativo al medio ambiente, a ser más eficiente el proceso de construcción y reparación de todas las embarcaciones que toquen nuestros mares, cumpliendo los principios de la economía circular. Por otro lado, la aprobación de este dictamen representa una contribución importante para la conservación del hábitat marino y abona a la construcción de un futuro sostenible. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar señala que los estados dictarán leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino causada por buques que enarbolan su pabellón o estén matriculados en su territorio y la contaminación del medio marino procedente de fuentes terrestres. Este dictamen busca paliar de muchas formas el cambio climático y el cuidado efectivo de los océanos y mares, siendo estos esfuerzos una contribución más para la agenda mundial que discutimos y consensamos. Aprobamos en Egipto durante los trabajos de la COP 27 y en cumplimiento con los acuerdos de París. Sé que aún hay mucho por hacer. Esto es un paso nada más, una contribución, pero compañeras y compañeros, hay que darlo, hay que hacerlo. Los océanos y las costas son también el futuro de nosotros como humanidad, de nuestros hijos, de nuestros nietos, del futuro de todas y todos. El trabajo es hoy, pero hay más. Vamos a diseñar esquemas de protección de manglares y costas, consolidar las reformas de playas libres y construir un marco jurídico para la protección y el desarrollo sostenible de las islas mexicanas. Por todo lo anteriormente expuesto, yo le recuerdo que necesitamos, como dijo el expresidente Barack Obama, acciones locales para cambios globales. Agradezco a mis compañeras y compañeros diputadas y diputados de la Comisión de Marina por estudiar y respaldar esta iniciativa de forma unánime. Es cuanto, señor presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, diputada Flores Gómez, por su intervención.